Así efectivamente, decirles que nos preparamos con la limpieza del panteón a partir del mes de septiembre y estamos listos para que los visitantes encuentren un panteón limpio y ordenado y en buenas condiciones. Estamos estimando que sean un poquito más de 150 mil personas en comparación, ese dato bueno es del año pasado. Básicamente, quiero comentarles que hice algunos recorridos previos a la limpieza y ahora que ya concluimos, la gente se encuentra gratamente satisfecha en el sentido de que lo encuentra limpio en comparación a épocas anteriores. De hecho, hubo una persona que esperaba encontrar su tumba con tierra, basura, maleza y deseaba contratar a una persona pero cuando fue a visitarlo se sorprendió de que estaba completamente limpio y bueno, pues eso nos llena de satisfacción de que hemos hecho un buen trabajo por parte de los trabajadores y también por parte de servicios públicos municipales que en conjunto fue posible hacer la limpieza y mantenerlo limpio. Los horarios de la romería van a ser mañana primero de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El día 2 de noviembre va a ser de 8 a 7 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde solo se permitirá la salida de las personas que se encuentren dentro del panteón y el día 3 de noviembre va a ser de 8 de la mañana también a 6 de la tarde. Sí, es muy importante, se va a permitir la entrada de vehículos solo con los vehículos que tengan placas con discapacidad y adultos mayores y la entrada va a ser por Everardo Gamis y la salida va a ser por María Bayona. Es importante que atiendan esta recomendación a nuestros visitantes porque el panteón no cuenta con calles suficientes ni calles amplias. Entonces, el permitir el ingreso de todos los vehículos va a ser imposible y eso nos va a presentar un congestionamiento aunado también con los visitantes y en dado caso que se llegue a presentar una emergencia, pues los servicios de la Cruz Roja, Protección Civil, no podrán salir para atender rápidamente esa emergencia. Quiero comentarte que ahorita ya están llenas las piletas, sin embargo el día 2 de noviembre vamos a contar con 8 pipas, que cada una de ellas son de 10 mil litros y van a estar haciendo recorridos permanentes para el abastecimiento de agua y que las personas y los visitantes cuenten con agua suficiente para la limpieza de sus tumbas.